Música Yeah Aum Were you excited about the movie after release? Yes So how excited are you I am excited The first movie makes me feel different Different feeling, the first premiere, first set up, first co-actors, first film directors Very much. Very excited So overall how do you have the experience with StarCast from this film and how you… La experiencia fue muy buena. En realidad, para mí, el frío de la grabación no es menos que una picnica. Porque Govinda Sir, Varun Sharma, Bishik Dogra... Es un buen equipo. Nosotros fueron en el set, así que fue un buen equipo. ¿Puedo decir algo a los fans? Porque en la industria de la TV hay un montón de popularidad. ¿Puedo decir algo a los fans en Bollywood? Para los fans, después de hacer Big Boss, después de hacer un poco de break, pero después de hacer algo, me gustaría que los fans y los audiencen se sienten orgullosos. Y el break se siente muy largo y todo el tiempo, me decía que me voy a volver, me voy a volver. Y espero que los filmes se sienten orgullosos. ¿Quién es el primer comedor? Varun Sharma y Govinda Sir? No, no, no. Obviamente, Govinda Sir is a legend. y el baron es muy divertido, así que no puedo comparar con los dos, pero los dos ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta en India? 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 Si, cualquier nivel de arrasamiento es injusto, por ejemplo, en la sección Todos los niveles están levantando, no tienen la opinión, porque creo que es la jurisdicción para llegar a la conclusión de qué es fair, cuál es el derecho y no es porque, en la sección, todos los que están involucrados en la imagen y los que están hablando son mentales y torturantes, así que voy a esperar a la jurisdicción de eso ¿Cuál es la pregunta en el movimiento? Yo creo que todos los que tienen que estar en ese momento para que no necesitas ninguna fuerza o la fuerza si hay algo malo, debería de abrir tu voz para ti Gracias, gracias, gracias 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.